Hoy he vuelto a pensar que la primera noche fue nuestro viaje a nunca jamás Volví a inventar que se perdía tu camisa en medio de la oscuridad Y aquí, ahogados del ruido, conseguimos el silencio cuando robamos suspiros No juegues conmigo, solo bésame despacio es que perdamos el sentido Que quiero verte despertar cada mañana junto a mí, que los susurros en tu oído no te dejen decidir El recorrido de tus dedos en mi espalda para explorar el infinito por debajo de la manta Y sí, explota la piel, solo si me electrocuta algún instante de placer ¿Nos podemos perder? En el momento que sentimos la necesidad de ser Que creamos las historias por miedo a poder volar y ahora míranos soñando nuestra propia realidad Ya, que huiste del frío, solo abrázame despacio que yo pienso ser tu abrigo Que empiezo a imaginarte detrás de cada luna rota Que tú eres la otra media, que ya no quiero a otras Que fuiste la sorpresa de algún día del verano Que ahora es primavera y sigues a mi lado Hoy he vuelto a pensar que la segunda noche en vela nos dejamos navegar Y sí, decidimos hablar y ya no me invade el miedo a lo que puedan contestar Ya no pongo excusas, ahora cuento los botones que le faltan a tu blusa Y sácame de dudas que entre tanta oscuridad voy perdiendo la cordura Me seguiré sintiendo inmune si te mueves para mí Y ahora vístete despacio que aún tenemos que reír Dile a tu mirada en mi boca que me concedas de baile o al menos otra copa Que quiero verte despertar cada mañana junto a mí Que los susurros en tu oído no te dejen decidir el recorrido de tus dedos en mi espalda Para explorar el infinito por debajo de la manta Y sí, me explota la piel Solo si me electrocuta algún instante de placer ¿Nos podemos perder? En el momento que sentimos la necesidad de ser Que creamos las historias por miedo a poder volar Y ahora míranos soñando nuestra propia realidad Ya que huiste del frío Solo abrázame despacio que yo pienso ser tu abrigo Que empiezo a imaginarte detrás de cada luna rota Que tú eres la otra media Que ya no quiero a otras Que fuiste la sorpresa de algún día del verano Que ahora es primavera Y sigues a mi lado